Bueno, 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 noticia de última hora. El juez Calatayud agradece la defensa de los defensores de Rocío Flores ante los ataques que él mismo ha sufrido en Salva Mediario por parte de Jorge Javier Vázquez. Os cuento en breve la noticia. De momento empezamos. Pues noticia fresca como el pescaíto. Y es que el juez Calatayud, después de confirmar que estaba de baja, que por eso no ha podido ir esta semana a un congreso de educación, por esa recaída que ha tenido en el cáncer, ha querido dejar un comentario en el blog tras los vídeos que hemos hecho, donde ha recibido muchísimo apoyo en los comentarios. Y esto es lo que ha dicho. El título del post del blog se llama así. De parte de un marujón, gracias a las marujas que me animan porque en alguna tele me critican. No pasa nada. Y este es el mensaje o comunicado que ha querido dejar Emilio Calatayud. Buenas, soy Emilio Calatayud. En los últimos días, como ya contamos aquí en el blog, he andado liado con la radioterapia y tal. Y he tenido poco tiempo para ver la tele, que tampoco la veo mucho, la verdad. El caso es que me daban ánimos por la calle porque alguien me había criticado en alguna tele y la verdad es que no sabía a qué se referían. Pero como soy un marujón, me enteré y ahora quiero mandar un beso y un abrazo a las marujas y marujones que me han animado por la calle y por redes sociales. Gracias, pero no pasa nada. Es libertad de expresión. Yo la defiendo. Pero no solo para mí. Para todos. Quien quiera puede criticarme, pero yo también. Bueno, un auténtico señor, un auténtico caballero, bofetada de guante blanco para Jorge Javier Vázquez, después de, bueno, de alguna manera minimizar su carrera profesional el otro día en una discusión con Kiko Matamoros. El juez recordamos que lo único que hizo fue defender el derecho a la intimidad de un menor, en este caso de Rocío Flores, y defender el derecho a cambiar, el derecho a la reinserción, a la rehabilitación, a la reeducación y convertirse en adultos de provecho. Algo que chocaba un poco con el testimonio de Rocío Carrasco y que, de alguna manera, el juez, con su opinión en Canal Sur Radio, la dejaba bastante mal. Como digo, todo un señor, Emilio Calatayud. Y nada más. Vídeo cortito, ¿vale? Para que os despertéis y atentos al día de hoy que tenemos cositas muy, muy buenas, ¿vale? Bueno, si sois nuevos os invito a suscribiros, a compartir el vídeo y darle likes, dejarnos comentarios y, por supuesto, en la descripción tenéis los links, los enlaces para ponerse en contacto con nosotros. Correo electrónico, Instagram y los grupos de Facebook, Rocío Flores Siempre y Supervivientes Olga Moreno. ¿Vale? Perdonad un poco. Habéis visto que hablo de una manera un poco rara y es que estoy ya a punto de acostarme. Porque justo he visto este mensaje de esta suscriptora y quería dejar constancia porque, la verdad, está bien que una persona que está pasando por lo que está pasando este señor reciba nuestro apoyo, lo vea y lo agradezca. Así que este vídeo va dedicado a todos y a todas. Somos mejores personas así y, bueno, en fin, que nos vemos en los próximos vídeos y gracias, como siempre, por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.